¿Qué mal? ¿Verdad que mi mamá era linda? Y otra vez con el mismo tema. Bueno, pero gracias por el piropo. Todo el mundo dice que me parezco a ella. Bueno, pero seguro que ella era más buena que tú. Tú eres de un pelioncito. Y tú una santurrona, mal repartida de la herencia.